¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, 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 a la, 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 Tu bandera, pobre blanca, solte en el vía Y en el caída, contenta de la calle de tu triunfo por amor La brillo, adelante, alguien mirá ¡Lanca! Lleva el monte de Argentina, con venta de la ilusión Un equipo en estación, que le gloria es la visión En la lucha de partida, siempre da lo mejor Ahora también, alguien mirá Hable y té, mon àplica En la lucha de la ilusión Y partido, gran partido, se va a estar con calor, banderas sobre blancas, con energía y amor. Y partido, gran 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Un equipo en extracción, tiene gloria y tradición, en la lucha deportiva, siempre da lo mejor. Adelante, alegría, hay que contradicción. Con tu cintura, parte activa, de morante lo mejor, y partido, tras partido, se mata el santo calor. Con tu bandera, pobre blanca, solte en el mirador, y en el caída, contenta en la calle de tu triunfo con el amor. La brillo, adelante, alegría, hay que contradicción. Un equipo en extracción, tiene gloria y tradición, en la lucha deportiva. Un equipo en extracción, tiene gloria y tradición, en la lucha deportiva, siempre da lo mejor. Un equipo en extracción, tiene gloria y tradición, en la lucha deportiva. Un equipo en extracción, tiene gloria y tradición, en la lucha deportiva, siempre da lo mejor. Un equipo en extracción, tiene gloria y tradición, en la lucha deportiva. ¡La pichón! ¡Adelante! ¡Alguien dirá! ¡Plan, plan, plan! ¡Ya el mundo de la energía! ¡Con venta de la ilusión! ¡Un equipo de la estación! ¡Tiene el gloria y tradición! ¡En la lucha deportiva! ¡Siempre da lo mejor! ¡Adelante! ¡Alguien dirá! ¡Alguien dirá! ¡Alguien dirá! ¡Alguien dirá! ¡Alguien dirá! ¡Sos tu cinta! ¡Alguien dirá! ¡Siempre da lo mejor! ¡Alguien dirá! 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 ¡Alguien dirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!